Mi compa Pelón, desde el Meritito Batopillas viene mi compa Pelón, a la familia dragones, compa Mike, con mi compa Mike, con mi compa Fernando, saludote, siempre, gente contemos saludotes. Y así se me repito de los monjes, tiro de dolor. Están corriendo los años, quiero disfrutar de la belledad. Sin llevar a los extremos, sin pedirme la bebida, cada quien lo hace a su modo, dio el ritmo de alegría. Me gusta cantarle al pueblo, que será ofrecida. Dicen que la vida es correcta, que eso sea verdad. Nadie quiere ser un santo, pero sin dejar el mal. Cada quien vive como puede, cada quien busca su verdad. El Dios que te da la vida, y él te la vuelve a quitar. Pues es que en este mundo, es mejor para hablar de más. Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. A ver, Chihuahua. A ver, Chihuahua. Véganse para acá, quiere pisquear o no quiere pisquear. Saludos a mi compa Mike, a todos los comités a la vez. A la gente de Chihuahua, a la gente, contemos Chihuahua. Chihuahua. Nos lo tomamos primero y luego lo acompañamos en el favorito. Nos va a acompañar con el chat. Chihuahua. Chihuahua.